Siguen los cortocircuitos en la OPPO. Y comencemos por el masismo y una muy ofuscada Mónica López con el ascenso de quien hace dos meses dijera que el tigrense no es confiable. Diputada, ¿qué opinas sobre el ingreso de Francisco de Narváez al Frente Renovador? No sé, pregúntenle a Maza. Para mí es un golpe en el ojo. No me gustó el ingreso de este muchacho al Frente Renovador. Pero bueno, es tema de análisis y de nada. Y de no seguir agrando para no darle mayor entidad como no la tiene. No se puede revivir un muerto con tanto oxígeno, por favor. ¿Usted le dijo esto a Maza? ¿Usted le dijo lo que opina Narváez a Maza? Por supuesto, claro que sí. Francisco, bienvenido al Frente Renovador. ¿Cómo lo definiría Maza, Francisco? No confiable. No confiable. No me genera confianza. Maza un día dice una cosa y al día siguiente dice todo lo contrario. Por eso no has confiado. Muchas gracias. No me genera confianza. O sea que para usted, de Narváez es un muerto y no se lo puede revivir por más oxígeno que se le diga. Por el lado del macrismo, la interna porteña muestra que cuando Gabriela y Horacio se llaman amistosamente por sus nombres de pila, no son del todo sinceros. En el diario La Nación de hoy, fotos que hablan. La misma escena. Distintos recortes según convenga. Miquetti y Rodríguez Larreta distribuyeron fotos de la velada con Macri en el Colón el lunes. En una, justo falta ella. En la otra, él no aparece. Tweet de Gabriela Miquetti. En el Teatro Colón con Mauricio Macri. Este lugar es un orgullo de todos los argentinos. Foto, Miquetti, Aguada, Macri. Foto del equipo de prensa de Horacio Rodríguez Larreta en el Teatro Colón. Aguada, Macri, Larreta. Volviendo al diputado Maza, volvió a apelar a su latiguillo la gente. Más cerca logre estar de la gente. La gente sabe que este gobierno se terminó. La gente en la calle te dice fuerza, métanle para el cambio. Para la gente la asignación universal ya les propia. Te lo dice la gente en la calle. La gente te pide cambio y futuro. La gente no quiere ni los 70 ni los 90. Hay que ir a Avirrey del Pino en la matanza para darse cuenta que la gente no tiene justicia. ¿Qué vamos a dejar a esa gente que en realidad fue víctima, pero la fuerza que te da la gente en la calle, lo importante, que es cómo ayudás a la gente? Yo tengo que contarle a la gente... No voy a empezar a jugar ese juego porque no manoseo a la gente. A mí lo que me preocuparía es ir por la calle y que la gente no me dé la mano, no me desee suerte. La gente recién está despertando en el proceso electoral. La gente lo va a entender clarito. Me comprometo, no ante vos, ante la gente. Yo voy a defender el interés de la gente. Yo voy a defender el interés de la gente porque la gente me elige para eso. Te vuelvo a repetir, Alejandro, para que vos tomes conciencia y la gente, lo que la gente tiene que saber es que esos cartelitos amarillos o naranjas que ve repartidos por todos lados son 238 patrulleros por día. Que la gente lo sepa. Yo creo que la esperanza en la gente no se genera con publicidad. La esperanza en la gente se genera con propuesta concreta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Estamos hablando con Marcelo de las encuestas locas, ¿no? Algunos de la Nacioli, otros a usted, otros a Macri. En primer lugar, ¿a quién hay que creerle? A la gente. Lo mejor es creerle a la gente, escuchar los principales problemas de la gente. La gente en el mano a mano, en la charla, tiene preocupaciones. Yo creo que hay que poner el ojo en lo que le pasa a la gente. Si no le trasladamos los problemas a la gente, para eso no se elige la gente. Pero a mí lo que más me interesa es que la gente sepa, necesitamos jueces que le devuelvan la confianza en la justicia a la gente, para que le demos la certeza a la gente. Cuando en realidad lo que necesitamos es que la gente vuelva a ser propietaria. Yo no le voy a levantar la mano a nadie. La mano se la levanta a la gente. La mano se la levanta a la gente cuando los elige. En el Gran Córdoba, gente que le dice, tengo miedo de salir a la calle. Saludamos a Sergio Massa. Buenos días, Sergio. No pasa por los partidos políticos. Pasa porque tengamos la capacidad de cuidar a la gente, para que la gente viva más tranquila, viva segura. Que lo que permiten es que la gente no se sienta descuidada, y entonces la gente siente que convive con la impunidad, que convive con el miedo, que la gente sienta que la casa, digamos, está a la buena de Dios. La prioridad hay que volver a ponerla en la gente. Preguntémosle a la gente si hoy compra lo mismo en el supermercado que compraba hace un año. Tomar lo mejor de cada uno para construir lo mejor para la gente. La rentabilidad del Banco Central y que le vamos a dar garantía a ese crédito del Estado a la gente. Yo quiero que la gente sea dueña de su casa. No manoseemos gente. Aprendamos a cuidar a la gente y no a manosearla. Me voy a romper el alma como presidente para que la gente recupere la paz y la tranquilidad. Lo importante, Pamela, es que la gente quede conforme con nuestra propuesta de gobierno. ¿Por qué no escuchamos a la gente? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.